Muy buenas tardes. Estos datos en Bitcoin confirman el movimiento que vamos a llevar adelante en los próximos días. Pero ojo, a los próximos días tenemos que ver qué pasa el jueves y el viernes que viene, sobre todo el viernes, que tenemos PCE y puede que nos manden eso, un poquito a otro sitio. Si los datos son buenos, vamos a volar. Pero aún así, tiene pinta de que podemos tener una semana que viene, al menos hasta el jueves, bastante, bastante decente. Si cerramos la vela semanal de forma correcta, esta mañana os he puesto un vídeo para que vierais un indicador, no un indicador, sino un contraindicador en realidad, que hay que tener en cuenta de forma continua. Porque lo que haga él, Bitcoin, hace lo contrario. Si se encuentra con una resistencia, Bitcoin puede estar generando un soporte y viceversa. Entonces, si antes lo digo, antes se produce. Llevados por una cosa, llevados por la otra y por los datos que vamos a ver ahora, ojo, por los datos que vamos a ver ahora, Bitcoin está muy, muy potente y el suelo está más arriba de lo que parece, al menos el soporte. Bueno, decía don Santiago, Bernabéu no, don Santiago Ramón y Cajal, te quejas de las censuras de tus maestros, émulos y adversarios, cuando debieras agradecerlas. Sus golpes no te hierren, no te hierren, te esculpen. Bien, es decir, todo lo que te estén criticando de forma constructiva, todo lo que te estén diciendo la verdad, la verdad, eso hace que tú te construyas como persona, te hagas más fuerte, imperfecciones lo que estás haciendo. Si no lo aceptas, estás jodido. Ahora, hay una diferencia entre aceptar una crítica y aceptar una gilipollez. Oye, eso ya, creo que estamos todos de acuerdo, hay que saber sensato, pero también tenemos que ser, bueno, pues ciertamente nobles, comernos muchas veces nuestro orgullo, decir que si lo he hecho mal, lo he hecho mal, y si lo puedo mejorar, chapó, bienvenido sea todo lo que digáis. Por eso decía Nicolás Buló, haceos con amigos dispuestos a censuraros, porque el enemigo que te dice la verdad siempre, pues con él discutes más, y bueno, pero al final es el que te quiere. El que te hace la bola, el que está con... ya sabéis, de esos que desaparecen cuando las cosas van mal, esos no valen para nada. Así que, bueno, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí, como decía, datos importantísimos, datos a tener muy en cuenta. Alcista de Bitcoin, esos toritos muy fuertes. 450.000 direcciones compraron 273.000 Bitcoins en este nivel que vamos a ver ahora. Y es más alto de lo que tú te imaginas. Para empezar, estamos hablando de más de medio Bitcoin por cada una de las 450.000 direcciones. Eso es mucha pasta. Con lo cual, hay partes que no somos nosotros, evidentemente, y hay otra parte, pues que sí, será de las pequeñitas compras que se hicieron. ¿Qué te iba a decir, que ibas a comprar Bitcoin en 70.000? ¡Ostras! Fíjate. En fin, bueno, fuerte soporte entre 70.180 y 70.600. Ahí, ahí se han comprado entre 450.000 direcciones, más de 273.000 Bitcoins. En este rango importantísimo. Tenerlo en cuenta, no solamente para el movimiento actual, que por eso rápidamente recuperamos eso, sino que, evidentemente, quien ha comprado tanto Bitcoin en esta zona, no lo va a vender en 73, ni en 74, ni en 75. Con lo cual, mi teoría de que el siguiente impulso se va a ir a la zona de 80.000, me lo confirma estas compras. Me parecen súper, súper importantes. Datos fresquitos. Bueno, Binance. Binance capacita al gobierno argentino en prevención del fraude con criptomonedas. Y, claro, como ellos son expertos, pues, bueno, van a ver si venden esa parte de la que son expertos. Digo, ¿eh? Y, por otra parte, que Dickensler, que dice que, bueno, que él no votó a favor de los ETF de Ethereum, que eso es un 0 a la izquierda en la SEC, y ya es mejor que lo mando a por saco, porque no vamos a ningún lado con él. Entonces, atentos el calendario económico de la semana que viene, ¿vale? Porque en la semana que viene, si nos vamos al viernes, ¿vale? Miércoles, bueno, el jueves ya tenemos algunos datos a mediodía interesantes, ¿vale? PIB de ventas, bueno, una serie de gastos real de consumidores, gastos de consumo personal, pero, pero, lo interesante está el viernes a las 14.30, ¿vale? Que ya tenemos precios de gasto de consumo personal, índice PC anual, gasto de consumo personal PC de abril mensual, importante, datos que a la SEC le encantan a la hora de tomar decisiones, ¿bien? Tenemos datos interesantes, así que tenerlo muy en cuenta de aquí al viernes. Bueno, vamos al mercado, y el mercado de ayer era esta mañana, bueno, esta mañana decíamos que, bueno, pues tenemos aquí a USDT, pues que llega una resistencia que, a ver si puede, lo intenta atacar, no llega, y de momento, de momento, ¿vale? Afloja un poquito en su dominancia, sigue estando en un 4.49, cuidado, ¿vale? Bien, entonces, bueno, USDT baja, USDT baja, vale, bien. Otra parte de los futuros del CME, rondando los 69.185, vamos a ver cómo cierran hoy y cómo nos dejan el fin de semana, no nos lo dejan mal, estamos en una línea de tendencia interesante, ¿vale? Hemos llegado, la hemos tocado, y yo creo que hasta la semana que viene no se va a romper, si se hace un fake out o una falsa ruptura en el fin de semana, tener en cuenta que toda esta gentuza que tenemos por aquí, ¿vale? Lo que hace es controlar muy, muy bien los precios. Fijaros que hoy hemos abierto, inclusive, con GAP al alza, bueno, pues al final, una vela verde, muy bonita, casi llegando al nivel de inicio de la vela del día de ayer. Muy interesantes los números que podamos ver en nuestra tabla cuando termine el día. Entonces, bueno, de momento, no rompemos eso, y ya digo, yo creo que el fin de semana no va a ser para romperlo, si se rompe, se volverá al nivel, pues con una ruptura y un pullback, un poquitito más abajo, para que todo esto, bueno, pues se complete a lo largo de la semana que viene el movimiento, que, ahí, toque, 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 ¿vale? Por ahí andamos, más o menos. Me voy a las mechas, que para mí son muy importantes, podemos hacer una línea de cuerpo, sería un poquito más oblicua. De momento, importante, zona, una hora, ¿vale? RSI por encima del 50. Cuatro horas, RSI recuperando el 50, con un pequeño doble suelo que hemos hecho aquí. Y en diario, lo que decíamos, ¿no? Veníamos a intentar probarlo. Todavía no hemos probado 50. Bueno, después de pasarlo, más o menos zona, pero... Ya hablábamos, recordar, en estos días, de esa configuración de las tres velas que descienden, una que asciende, tres velas que descienden, una que asciende, tres velas que descienden, una que ascienden. No es un patrón, una, dos y tres, al escondite inglés, no es un patrón tal cual, debería ser un patrón. Esta mecha es la que deshace un poquito ese patrón. Debería ser hecho, con muy poquita mecha, o casi sin mecha, irnos arriba, en esta vela de hoy, y haber cerrado en 71. Muchas veces se producen dos movimientos, y claro, es viernes, un día más complicado. El volumen tampoco es que sea maravilloso. Fijaros que el volumen no ha sido... Quedan todavía cuatro horas, ¿no? Pero... Si vamos a los futuros del CME, tampoco bien, ¿veis? Entonces cuatro horas vamos a diario, ¿vale? Tampoco es superior al día anterior y queda una hora y cuarto. O sea que tampoco podemos tirar cohetes, pero bueno, tampoco, no le vamos a poner muchas pegadas. En principio, para el fin de semana, tenemos la clara zona de soporte, que ya hemos tocado 66.600, más o menos, 66.675. ¿Y cuánto a las medias móviles? Bueno, pues vimos que testeamos la media de 50, la hemos perdido, la reteste... Perdimos, retesteamos, nos fuimos abajo, y hoy, pues bueno, hemos ganado ambas dos, tanto la de 50 como la de EMA 20. Estamos cerrando en cuatro horas por encima, que es la que estábamos vigilando. En diario, en diario, la EMA 20, la zona de la EMA 20, es la que, bueno, pues ha venido a solventar el pequeño problema, el epitípico problema. Vamos a ver si a partir de aquí seguimos alta. Fijaros que cada vez que hay un cruce de este tipo, línea naranja con la moradita, EMA 20 con la media de 50, ¿qué hace esto? ¿Qué hace el mercado? Pues, bueno, aquí está la anterior. Aquí está la anterior. Aquí está la anterior, una pequeña subidita. Aquí está la anterior, la pequeña subidita. Bueno, pues sea una subidita grande o una subidita pequeña, es un cruce de medias bastante significativo, que nos ayuda a tomar decisiones. No definitivas, tenemos que ver más cosas, más allá de los cruces de medias, sino soporte de resistencia que son más importantes. Así que, bueno, le hemos venido a un soporte, lo hemos probado, rebotamos encima con buenos fundamentales, media arriba, pues listo, chicos. Vamos al total market, que igual, una vela, bueno, pues una vela martillo, que no es que después de esta vela, con mucha duda, ¿no? Pues hoy una vela martillo, vamos a ver cómo cierra, vemos que en total del mercado el volumen se ha subido, y la dominancia de Bitcoin que se recupera. Bitcoin subiendo, su dominancia se recupera, a pesar de que, bueno, pues hay otros factores entre medias, y abrazando velas anteriores. El dólar, por su parte, pues no ha podido, está en la resistencia, no ha podido, para abajo, bueno, pues hay que pasar el fin de semana. Y vamos con las altcoins. Quiero ver, bueno, primero vamos a ver aquí, porque no tenemos que olvidarnos de este señor, la dominancia de Ethereum. ¿Cómo está la dominancia de Ethereum? Fijaros el pepinazo que, vamos, que ha metido, que lleva en diario, en este tiempo, ¿vale? Un 10%, un 9,15 en un día, ¿vale? De dominancia, de market cap. Fijaros cómo se alimentó, pa, 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 todo este alimento, bueno, pues ahora retrocede un poquito, pero va a seguir, yo creo que va a seguir. Y de momento tened en cuenta que los ETF todavía no están trabajando. Todavía no están trabajando. Entonces vendrá, reposará, se vendrá a la zona de los 17 y pico, volverá arriba, subirá, y bueno, pues a la zona de 20%, yo creo que la recuperará, veis que es toda esta zona que tenemos aquí arriba, no creo que tarde demasiado en recuperarla. Atentos a Ethereum, porque en todos los ciclos, además, ya no es, es casualidad, yo no sé si es casualidad o no, ¿vale? Pero yo creo que los que ya lleváis unos cuantos ciclos, sabéis perfectamente que cuando Ethereum se desliga de Bitcoin, empieza a salir disparado, las altcoins le siguen, Bitcoin va un poquito más tonto, pero va muy sostenido, y empieza ese bullrun. ¿Es tiempo? ¿Le toca por temporalidad? No, pero es que se están adelantando tanto las cosas en este ciclo que no podemos decir esto no pasará, ¿vale? Así que, bueno, pues una cosita más que debemos de vigilar porque para que no nos piden las cosas de sorpresa, ¿vale? Utilizarlo como buenamente cada uno crea conveniente. Bien, vámonos a las altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins? ¿Cómo han respondido ante toda esta virulencia? Bueno, pues tenemos a INTR, Ordi, Nudel, Leverage y Lubium y Pepe por encima del 5% de pérdidas, no mucho más, y a partir de aquí ya tenemos a Solana, de las gorditas así, Solana, un 4 y pico, 1,68. No se le ha, no le ha sentado muy bien, pero bueno, yo sigo pensando que Solana debería venir a la zona de los 158 aproximadamente, a lo que es la antigua resistencia, a probar ese soporte, pero también hay que tener en cuenta que todo esto nos deja una puerta abierta para un fin de semana, sábado, sabadete, día de altcoins, interesante, por su parte, además Solana, fijaros que tenemos toque, 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 una ruptura, otro toque a la misma zona, otro toque, y cada vez que lo hemos tocado, hemos venido abajo, a pesar de eso, bueno, el precio ha ido subiendo. Una vez que consiga estar en una zona más o menos coherente y lleve otra línea de tendencia nueva, que le lleve a la alza, que aquí la tenemos, ¿vale? Temos un toque, dos toques, vamos a buscar el tercer toque, que todavía no llega, vamos a quitar esta, vamos a dejarla por aquí, ¿vale? Porque es interesante, pero en estos momentos es más interesante esta línea verde descendente, entonces, esta otra tiene un toque, dos toques, vamos a buscar el tercer toque, a ver si rebota o si la pierde, si la pierde, entonces nos dará una buena oportunidad de compra. Bien, seguimos con, bueno, ya estamos por debajo del 5%, tampoco mayor historia, Maker también aquí un 3,28, cumpliendo con lo que tiene que hacer, vamos al lado positivo, que hay un poco, no es casi una barbaridad lo que hay, pero hay bastantes, y bueno, hay suficientes, ¿vale? OGN, 10, baja resistencia, clavadito, Uniswap, 10,94, bien, está reclamando, nuevamente vuelve a tener un impulso importante en el ciclo, después de haber tenido toda esta acumulación, ruptura de esa línea de tendencia, reclamó su puesto, cayó con fuerza y vuelve a intentar ir a por ello. KNC, también, prácticamente un 10%, un ataque bueno, todo esto es una zona enorme de acumulación, a ver que, a ver si sale de ella, que es lo complicado, el día que se la ha disparado, madre mía. Audio, también un 10%, ayer lo hizo muy bien y hoy lo he hecho bastante bien, pero al final se desinfla un poquito, claro, la gente coge beneficios, es normal, después de haber tocado suelo en todas estas zonas, muchas veces, pues lo lógico es que digan, uy, vamos a coger la pasta y vamos a otro sitio. REN, EDU, GLM, ZCAS, también un 6 y pico, también un 6,70, UMA por aquí, también, los cortos de Bitcoin suben un poquitito, poca cosa, no hay una presión bajista importante, ni mucho menos, Ondon 470, también lo está haciendo muy bien, máximos y máximos y máximos, Boson Protocol un 5%, RUN y otro 4,74, también, a ver si rompe la línea roja, LINK, un 4,27, que también lo está haciendo bastante bien, intentar ir a por esa zona en la que se soportó tantas veces el precio, aquí, después de perderlo, fue resistencia, ahora tendría, intentar pasarla cuanto antes, TRB, 4%, DOGE, DOGE, también está aquí señores, 381, intentando romper la resistencia, súper importante, NIR, REF, BAN, ONE INCH, también un 3%, y bueno, ya las cosas, tampoco hay, hay demasiado como para decir, bueno, es significativo, vamos a ver mañana, tiene buena pinta, el sábado, sábado de té, que se nos dé un buen día de algo, y sobre todo los números que nos den estos señores, fijaros que tienen ganas de, fijaros el postmercado, todavía subiendo un poquitito, está bajando ahora unos 5 centavos de dólar, pero fijaros que está cerrando, esto es el mix completo, cerrando por encima de la apertura de esa vela anterior, esto es muy bueno para la semana que viene, pero claro, ya sabemos que no siempre, no siempre cumplimos con ello, fijaros el viernes pasado, como se cerró, y luego tuvimos un lunes fantástico, pues este cierre es bastante mejor, para ver si tenemos un lunes que nos lleve a los 600 puntos, en cuanto a los ETFs, en todos los ETFs, aquí, vamos a ver qué ha pasado, me interesa, 3.14, ha subido, no ha estado por encima, vamos a ver, Fidelity, está ahí, ahí peladito, peladito, está interesante, es que también 3.12, también en ese punto, así que bueno, muy interesante, muy bien el día, creo que, bueno, pues más allá de que ayer Ethereum, pues se produjese con la noticia, es una suelta importante, al final, bueno, pues se van cumpliendo esos patrones, mira, quiere romper la línea de tendencia, antes de los cierres de mercado, de todo, de presentes y de futuro, vamos a ver si aquí, lo consigue, está ahí en ello, está entiéndolo también, de alguna forma, y bueno, poco más que añadir, que tengáis un muy buen fin de semana, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao.